Bueno, tengo mucho gusto en presentar a Claudia Curiel de Icaza como Secretaria de Cultura. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en Educación para las Artes con el programa Líderes Globales impartido por diversas universidades, entre ellas McGill, NYU y Harvard. A partir de febrero de 2022, como ustedes saben, ella me acompañó en el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México como Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Ella es programadora, productora y gestora cultural con 20 años de experiencia, aunque es muy joven, pero con 20 años de experiencia. Y en el Gobierno de la Ciudad desarrolló una serie de acciones que tienen que ver desde cultura comunitaria hasta apoyo a creadoras y creadores, implementó acciones de cultura comunitaria a través de los 298 pilares, impulsó la cultura popular y alternativa mediante declaratorias de patrimonio cultural, como por ejemplo la cultura sonidera, carnavales de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, entre otros. Colaboró con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México para la expedición del reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria también. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Por primera vez y gracias a su impulso, se hizo y permanece un programa de retiro voluntario de tal manera que pueden llegar a tener pensiones. Encabezó el proyecto del Museo Jan Cuic y muchos otros desarrollos, y ha colaborado por supuesto en festivales de cine, música y artes escénicas como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, ella es una joven brillante.